Con este gran amor, amor que hoy no puede ser, solo en sueños viviré. Por eso vivo noche y día, con esta fantasía, dejando que si el tiempo, quien me lleve a tu vida. Sereno es, quedarse en la cama un rato más, escuchar que en la cocina estás, preparando mi café. Dime amigo, ¿en qué lugar del mundo encontrarás? Tomando un café junto a Platón, llegaré muy lentamente a acariciarte, llegaré a hacerte mía sin palabras, llegaré. Te amo, te amo, te amo más que ayer, te amo, te amo, dímelo tú también. Secreto de amor, secreto de amor, de un gran amor. Esto es parte del repertorio con la voz del Grupo Manantial William Fallas, que las personas podrán disfrutar el próximo sábado 28 de octubre a las 7 de la noche. La actividad será en el negocio Cascada Retro en San Isidro del General. El objetivo es recaudar fondos para comprar sillas de ruedas debido a la carencia que tienen y a las grandes necesidades que se han presentado. Una actividad importantísima, un concierto, un recital con William Fallas, de música romántica y de música bailable, donde viene toda la música de Manantial y es una actividad económica porque es barata para la gente para que vaya, pero si van bastantes personas nos ayudan a comprar sillas de ruedas, que eso es lo más importante. Nosotros tenemos una escasez de sillas de ruedas porque es increíble la cantidad de accidentes, la cantidad de personas mayores que se caen y se necesitan sillas de ruedas y estamos necesitando. Es urgente para el Grupo de Leones poder cumplir a la comunidad con esto. La organización tenía disponibles 100 sillas de ruedas y todas se encuentran en uso. El problema es que la lista de necesidades es alta, por ello quieren adquirir unas 50 más. Cada vez que hacemos una reunión hay dos o tres casos, dos o tres casos. Tenemos más de 100 sillas que tenemos de usar y en este momento no hay una sola desocupada. Entonces, nosotros estamos haciendo el intento de comprar unas 50 por lo menos para ver si arreglamos un poquito el asunto, pero hay niños que nacen con problemas de columna y toda esta cosa, que son bastantes también y no pueden caminar. Hay personas adultas mayores que se caen en el baño, que no necesitan una silla. Hay personas que se enferman, mucho adulto mayor que se enferma y no puede caminar. Entonces, es para nosotros importantísimo esto. Entonces, queremos pedirle no solo a los que van a esta cosa, también a las personas o empresarios que nos quieran regalar una silla de ruedas. Una silla de ruedas vale como alrededor de 110 mil colones. Si alguna empresa nos quiere ayudar y nos dice, le voy a regalar dos sillas de ruedas, o le voy a regalar una silla de ruedas, o le voy a regalar seis o las que pueda, nosotros encantadísimos de la vida, ¿verdad? Porque hacemos poquito a poquito para ir llenando el espacio. El club no tiene ninguna remuneración de ningún presupuesto específico que venga del gobierno, que venga de otro país. Nosotros lo que hacemos es con la gente de Pérez de León, pero también les prometemos una cosa. Lo que el club realiza aquí, el dinero que se recoge se queda aquí. Nosotros no mandamos a ninguna fundación, en ninguna parte, parte de los recursos de aquí. Lo que la gente de Pérez de León da, se queda en Pérez de León. El costo de la entrada es de 5 mil colones por persona. Ansioso de este evento que están haciendo beneficio, también de toda esa gente que necesita una silla de ruedas. Yo soy William Falla, la voz de Manantial, y les traigo un repertorio amplio de todo lo que yo he hecho original, más también de la nota, canciones que yo también hice, y ese 28, a partir de las 7, vamos a estar en la cascada retro. Queremos que esté todo Pérez de León. Es importantísimo para hacer recordar a sus mamás, a sus abuelitas, a sus tías, para toda esa familia que es música de hace 30, 40 años. Así como me ven, así es la música, ¿ok? Entonces, para que estén con nosotros, haciendo, por un lado, ayuda al pueblo de Pérez, de esos jóvenes que están olvidados, y todas las compañías que quieran ayudar, que se unan al Club de Leones, que ofrezcan, que ayuden. Para más información, pueden llamar al 8431 2626. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!